hola que tal amigos como están les habla videovisio bienvenidos sean a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión te enseñaré cómo hacer el desafío inflige daño a un oponente en la zona de abducción de pantano pegajoso y antes de comenzar te recomiendo que te suscribas al canal si aún no lo estás y además apoyarías demasiado utilizando el código videovisio y en la tienda de forma y amigos para completar este desafío debemos venir aquí a pantano pegajoso así que llegamos a este lugar agarramos armas y ahora vamos en busca de algún oponente al cual hacerle daño y cuando lo encontremos sólo debemos hacerle uno de daño y de esta manera estaremos completando este desafío y recibiendo 45 mil puntos de experiencia también es probable que este desafío te cuente al hacerle daño a los guardias de la oi que se encuentran por este lugar así que espero que te haya ayudado este vídeo y si fue así por favor no olvides dejar tu vela su like y suscribirte si aún no lo estás para que no te pierdas ninguno de estos desafíos de fortnite nos vemos en el próximo vídeo adiós